Desde hace varios años, la comunidad de la manera más respetuosa y atenta posible ha venido solicitando a las entidades competentes el arreglo y la mejora del acueducto y alcantarillado que a la fecha ya está obsoleto. En la actualidad y con la cantidad de viviendas que tiene dicho barrio, se requiere de manera urgente el arreglo de esta obra. Sumado a esto, el pavimento ha venido presentando varias anomalías, el cual la Secretaría de Vías e Infraestructura ha podido evidenciar, a tal punto de iniciar con los respectivos trabajos. En el día de ayer iniciamos las intervenciones por parte de la Alcaldía Municipal, por parte de la empresa La Expo. Agradecemos al presidente de La Expo, al gerente. Ayer se hizo el cambio de la tubería de 12 pulgadas, la cual es de acueducto. Nosotros en el día de hoy vamos a hacer la intervención en el tema del alcantarillado pluvial. Esperamos realizar esta obra en la mayor brevedad posible, ya que es una intervención bastante grande y que afecta a toda la comunidad cañera. La zona que se hará la intervención se va a mejorar, se va a hacer todo lo que tiene que ver con los rellenos y demás y se va a hacer la pavimentación de la misma. El secretario de Vías e Infraestructura, Gustavo Castilla, ya tomó cartas sobre el asunto, puesto que otra de las preocupaciones que manifestaba la comunidad era que en tiempos de invierno, desde la parte de arriba del sector, el represamiento de agua era una acción amenazante para ellos. Por fortuna, las obras de acueducto, alcantarillado y pavimentación en la zona afectada ya son un hecho. La comunidad del barrio La Esperanza en Ocaña ha sido escuchada para darle cumplimiento a lo pactado dentro de lo estipulado en el Plan de Desarrollo.